Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque ahora les voy a hablar de lo último de la compañía Audi porque se llama E-Scooter y es un patinete 100% eléctrico bastante atractivo bueno, como sabemos la entidad de los cuatro aros se ha hecho asociación con Segway para lanzar esta solución de movilidad ecológica y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, como sabemos la electrificación es uno de los grandes pilares que sustentarán el futuro de la entidad automotriz de los cuatro aros o sea, me refiero a Audi y cada vez más y cada vez son más los vehículos alimentados por trenes de profusión totalmente eléctricos con el sello de la automotriz alemana bueno, el último en llegar al comercio automotriz no es un automóvil sino más bien es un scooter eléctrico llamado E-Scooter enfocado a satisfacer la necesidad de movilidad individual por las grandes ciudades específicamente los denominados movimientos de última milla bueno, la nueva alternativa de movilidad eléctrica de Audi, la automotriz de los cuatro aros se mueve en dos ruedas y presenta unas dimensiones de longitud de 117 centímetros de anchura tiene 47 centímetros y de alto tiene 120 centímetros con un peso que solo tiene 91,19,1 kilogramos tenemos esta patineta desarrollada en colaboración con Segway posee un display en el manillar que hace las funciones de centralita porque el usuario va a poder seleccionar el modo de conducción arrancar el motor y prenderlo, apagarlo y prender y apagar los faros frontales y posteriores que incorporan tecnología LED, la pequeña pantalla también informa del estado de la batería también mide la velocidad de circulación y permite la conexión Bluetooth con aparatos móviles para sincronizar la app de Segway bueno, el Audi Electric Kick Scooter Powered by Segway posee un motor de 350 watts que envía la potencia hacia la rueda posterior capaz de ofrecer una velocidad máxima de desplazamiento de 20 kilómetros si supera con total solvencia pendiente de hasta un 20% de nivel en cualquiera de sus tres modos de conducción los cuales son Eco, Standard y Sport la encargada de proporcionar la energía eléctrica es una batería de litio de 551WH que recibe la ayuda de un sistema frenado independiente regenerativo en la rueda posterior gracias al cual esta patineta puede ofrecer como autonomía 65 kilómetros bueno, todo el sistema de gestión electrónica del patinete de la marca Audi posee un certificado de protección al agua para garantizar su fiabilidad bajo la mayoría de condiciones climáticas de la misma manera cada componente ha sido desarrollado para garantizar su fiabilidad y rendimiento durante todo su ciclo de vida útil la batería en particular posee una garantía de dos años y recarga el 6% de su capacidad en tan solo 6 horas utilizando una toma de corriente convencional a través de Segway los clientes también pueden optar por un sistema de carga rápida con un soporte específico bueno, la nueva patineta 100% eléctrica de Audi va a llegar al mercado en diciembre de este presente año con un precio, teniendo como precio de venta al público recomendado de 849 euros algo así como 600.000 pesos chilenos hay que recordar que la compañía alemana también desarrolló una serie de accesorios originales para este modelo como una mochila o un casco que pronto van a estar también disponibles y con esto me despido, adiós, camifara, chao